¡Hola familia! Tenemos por delante otro partido de lujo. Pues el cielo está despejado y eso es buen presagio. Seguro que hoy vemos un partido interesante. ¡El árbitro pita el comienzo y arranca el partido! Es difícil predecir el resultado de hoy. Son dos equipos de máximo nivel. ¡Vamos! ¡Pasa la pelota! ¡Precioso pase! ¡Iván Sánchez! ¡El medio centro defensivo se hace con la pelota! ¡Un pase excelente! ¡El balón circula por el flanco derecho! ¡Ahí la tienen! Parece que no se decide. El jugador se mete en el área. ¡El portero evita el primer gol del partido con una buena intervención! El portero ha sabido gestionar el disparo a la perfección. Ahora el rival sacará desde la esquina. Todo el mundo pendiente del jugador. El equipo merodea el área rival. Toca sacarse un disparo de la chistera. ¡Iván Sánchez! ¡Se la lleva hacia portería contraria! ¡Mason Mount! ¡Killian Mbappé! ¡Atención! ¡Jugada de peligro! ¡A ver a dónde dirigen el pase! ¡Con un poco más de efecto habría sido una obra de arte! ¡Ha lanzado en el lugar perfecto para marcar desde fuera del área con tan mala fortuna que la jugada acabó en nada! ¡Exacto de puerta! ¡Recibe la pelota por el costado izquierdo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡La pasa otra vez! ¡Bol! 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 Se está arrinconando demasiado! El árbitro saca la tarjeta amarilla del bolsillo, se acabaron las advertencias. ¿Qué calidad tiene a la hora de poner esos balones largos? ¡Cristiano! ¡Y devuelve el balón! ¡Ojo! ¡Que tienen campo abierto! ¡Busca puerta! ¡Gol del conjunto anfitrión! ¡Aquí vemos el canto de nuevo! ¡Una jugada individual de libro! ¡Qué maravilla de acción! ¡Volvamos a disfrutar del tanto! ¡Gran jugada! ¡Y ahora saque de centro! ¡La jugada promete! ¡Cambia a la dirección opuesta! ¡Es el gol de la igualada! Los dos equipos han estrenado su casillero y el partido se pone 1-1 Los rivales están pasando un bache sin el control de la pelota ¡No calculó bien los tiempos! ¡Qué partidazo estamos viendo! ¡Y aquí llega otra ocasión de ponerse por delante! ¡Gol de en equipo local! ¡Gol de en equipo local! ¡Aquí está la repetición! ¡Qué podemos decir de esa técnica maravillosa! ¡El portero ya estaba batido antes de que el lanzador iniciera la carrera! ¡Gol de en equipo local! ¡Otro gol para los locales que se ponen por delante! ¡2-1! ¡Hay opciones de pase para elegir! ¡Sin atención! ¡La pelota supera la línea! ¡Empate! ¡Empate! ¡Hubo la ayuda del poste! ¡Bueno, pero no le resta mérito! ¡Hay que buscar la jugada! ¡Veamos el disparo desde otro ángulo! ¡Qué bien lee la jugada! ¡Con este 2-2 volvemos al punto de partida! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Mason Mount! ¡Tiene buenos apoyos! ¡Dos minutos más de tiempo añadido! ¡Buen pase diagonal! ¡Se aventuran por la parte central! ¡Kylian Mbappé! ¡El balón abandona el rectángulo de juego! ¡Córner! ¡Córner! ¡Y llegamos al descanso tras 45 minutos de partido! ¡Los equipos se dirigen ya al vestuario! ¡Cárdenas que es saldo! ¿Estás allá? Los equipos se dirigen ya alvo! ¡Suscríbete al canal! ¡El árbitro pita y el balón empieza a rodar! ¡Esta puede ser la buena! ¡Brillante intervención! El portero le ha ganado la partida al atacante al enviar esa pelota a saque de esquina. ¡Busca el pase! ¡Qué control del balón tiene este equipo! ¡Pero si no marcan, no ganan! La afición tiene tantas ganas de que marque su equipo que son capaces de empujar ellos el balón a la red. ¡Tiene que pasar esa pelota! ¡El balón va para el volante izquierdo! ¡Iván Sánchez! ¡El balón cambia de dueño! ¡Avanza con decisión! ¡Cristiano! ¡Delantero izquierdo! ¡Tiene espacio por delante! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Del más! ¡La devuelve según la recibe! ¡El Kai Gundogan! ¡Delantero izquierdo! ¡Kylian Mbappé! ¡Balón al corazón del área! ¡Delantero derecho! ¡Buscan la acción rápida! ¡Delantero derecho! ¡Recibe la pelota por el costado izquierdo! ¡Ojo! ¡Que puede haber peligro! ¡Cambia a la dirección opuesta! ¡Mbappé! ¡Ahí viene el disparo! ¡Montan la contra! ¡Kylian Mbappé! ¡A ver si a la próxima tiene más suerte! ¡Este gol deja al equipo rival en una situación complicada! ¡No la pudo poner mejor! ¡Tremendo disparo con efecto! ¡Y bien colocado! ¡Ese balón es imparable para cualquier portero! ¡Pero qué disparo! ¡El jugador la pone exactamente donde quiere! ¡No la pudo poner mejor! ¡Gol que obliga a los visitantes a empezar de cero! ¡Cristiano! ¡Gran acción ofensiva con muchas opciones de pase! ¡Rubén Neves! ¡Iván Sánchez! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gundogan! ¡Fuega por la izquierda en la zona central del campo! ¡Buen ataque con varios jugadores en disposición de recibir el balón! ¡Gilán Mbappé! ¡Gilían Mbappé! ¡Cristiano! ¡El cuero cambia de bando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De ataque se multiplican las opciones de pase! Pelota en dirección al centro del campo por la izquierda. Jugada bien tapada por la defensa rival. ¡Delantero izquierdo! ¡Tibaut Courtois! Parece que está esperando a verlo claro Kylian Mbappé Buena lectura del juego por parte del guardameta El equipo defensor está contra las cuerdas Menudo asedio Tiro La ventaja empieza a ser muy interesante Vemos el gol en la repetición Supo sacar provecho de la situación y definir con soltura Se acabó, una lástima, hemos disfrutado de lo lindo hoy